el día de hoy les quiero mostrar esta lámpara que compré es un luminario de emergencia de 60 leds con batería interna recargable a mí se me hizo muy práctico y les quería mostrar cómo funciona en este momento está conectado a la corriente eléctrica y lo tenemos en la posición de encendido si se nos va la corriente automáticamente enciende y estaría encendida hasta que se agote la batería que es en aproximadamente 6 horas en intensidad baja y en cuanto regresa la corriente eléctrica automáticamente el dispositivo se apaga también podemos ver en este costado que tiene un switch para regular la intensidad alta baja y en medio es apagado si se pueden fijar mientras que haya corriente y esté conectado el dispositivo no enciende a pesar de que lo tenemos en alto o bajo eso quiere decir que no lo podemos tener funcionando al menos de que esté desconectado y corriendo con la batería lo cual siento que es una desventaja porque a lo mejor algunos de nosotros nos gustaría usarla pues durante todo el día mientras que estuvieran conectado a la electricidad pero pues no no lo hace vamos a desconectar en este momento y les quiero mostrar esta otra función que tiene trae un cordón que nos sirve para poderla apagar y prender por si estuviera montada en alguna pared alta o en algún closet podríamos tener esa función igual aquí está en posición baja y también hace la misma función y si está en posición de apagado pues no importa que dejaremos el cordón no enciende voy a apagar en este momento un poco de las luces de aquí para ver si podemos ver la intensidad si se fijan queda un poco de luz a pesar de que ahí está ahorita la voy a encender en su posición baja ahí podemos ver su posición baja si se fijan si tiene muy buena iluminación y lo vamos a subir a su posición alta aquí están los 60 leds iluminados y en esta función nos tardaría 10 horas en cargar al 100% la batería de interna y nos duraría 6 horas espero les haya sido útil esta review y pues como pueden ver es muy práctica nos permite colgarla nos permite montarla en alguna pared y pues en caso de que se vaya la corriente eléctrica donde estemos luz alrededor de la casa pues vamos a tener esta práctica lámpara para poder trabajar y pues a lo mejor salir de una emergencia gracias